Estamos con un staff de lujo, somos muchos en un evento que incluye un poco de todo, estamos con... Bueno, voy a arrancar porque somos un par, estamos Aurea, Martín, Fer, Johnny, Numi y Titi. Somos un montón en un evento que es casi completo, completo, completo. Tenemos un poco acá lo que es Vegania, lo que es Club Cabernet, lo que es Casa Mona, súper completo. Venimos acá en un evento que fusiona un poco lo que es Cate de Vino, lo que es comida vegana, lo que es un poco el mariaje de los vinos que tenemos en selección. Así que bueno, vamos a hablar un poco, vamos a arrancar un poco con lo que es la comida que tenemos aquí a los chicos de Vegania. ¿Cómo se prepararon para la selección? ¿Para distintos paladares? ¿Y cómo fue el mariaje también con la bodega que tenemos seleccionada? Fue lo que dio inicio un poco al proyecto y en base a lo que nosotros propusimos, se adaptó la elección de las bebidas, que creo que estuvo muy acorde. Pasamos por un menú súper completo que arrancó con unos panes de masa madre, algo simple, pero con nuestro estilo, con pastas veganas, trayendo nuevos sabores creo, que creo que le gustaron mucho a la gente. Y después nos fuimos para la cocina oriental con un sushi vegano de autor, que es uno de los platos fuertes acá de este equipo de Vegania. Y luego yendo a lo que fue el plato principal, que fueron unos palafels empanados, empampita, pan árabe, todo casero, con algunas elecciones de hierbas de estación y algunos detalles propios de la casa. Que bueno, tuvo la particularidad de ser acá asado en el disco a la leña, en realidad fritado en el disco a la leña, que creo que fue una re buena elección para lo que fue la noche, ¿no? Al aire libre y la verdad que fue un menú súper, súper sabroso. Bueno, Cluca Bernet es un proyecto que lo encargo con mi hermano, que es mi mano derecha. Con Titi. Con Titi, claro, mi socio. Y también está Numi, que es parte del Estado, es también el otro brazo. Una genia, te digo. No, no, es jugar de toda la cancha, jugar de toda la cancha. No, hay un equipazo. Hay un equipazo y bueno, nada, es un proyecto muy alternativo que fusionamos vino y cultura alternativa. Elegimos una bodega que se llama Enrique Foster, que nos encanta, está muy bien. Y tratamos de elegir vinos atípicos para comidas que tampoco son tan sushi veganos. Tratar de marearlo con otros sabores. Bueno, me parece como que el gusto, por ahí, los vegetales, marearlo con cosas tan como Malbec, tan floreado. Y fueron una combinación que realmente fueron un éxito hoy en día. Más allá de la comida y la bebida, como compañero también, el espacio. Y el lugar que tenemos hoy en día acá, con una vista al cielo hermosa. Y un lugar que queda cerca de todo. Y también con un lugar tan lindo y tan, no sé, como acogedor. E ir mesa por mesa y que cada persona te dé su evolución con una sonrisa. Aparte, yo quiero hacer como una evolución muy personal igual. Por favor. Voy a hacer mi evolución muy personal. Por favor. Siento que este es un lugar. Primero. Casa Mena se presta para un lugar que es muy íntimo. Entonces vos te sentís como muy acogido en el patio de tu abuela. Como una cosa medio así. La verdad que disfrutamos muchísimo e invitamos a la gente que venga a la próxima Triada Experience. Son cupos como chiquititos, limitados. Es una secuencia donde la gente va a poder comer íntima. Disfrutar mariaje con comida y vinos. O bebidas también. De una manera al estilo Cagarné de Bebaña Casamona. La Triada. Las informaciones. shed organos. Cuenta. Las informaciones. De una manera unidad de la que es más grande. Las informaciones. See ya. Pero mas una persona urgente.